En este vídeo se va a explicar la reina de todas las tormentas, capaces de dar el tiempo más violento a escala local. Son las supercélulas. Consideramos tiempo violento la piedra de más de 2 centímetros, viento de más de 90 kilómetros por hora, reventones y tornados o mangas, aunque puede variarse con el servicio meteorológico de cada país. Las supercélulas son el tipo de tormentas aisladas más violentas que se pueden formar. Este tipo de tormenta lleva consigo lluvias torrenciales, pedrisco de gran tamaño y fuertes vientos. Además, aproximadamente del 10 al 20% de las supercélulas desarrollan tornados, que pueden ir desde fuerza 0 a fuerza 5 en la escala Fujita. Lo que caracteriza a este tipo de tormenta es que poseen una corriente ascendente en rotación, lo que se conoce como mesociclón, y es el causante de que estas tormentas sean tan longevas y puedan producir tipo tan violento. Para que sea así, veremos cómo a lo largo de su evolución existen dos puntos clave que producen una enorme intensificación de la corriente ascendente. Para la formación de este tipo de tormentas, necesitamos una atmósfera muy inestable con valores de KP altos y LI muy bajos. En cuanto a los vientos, necesitamos cizalladura intensa, superior a 15 o 20 metros por segundo. Aunque se han observado supercélulas en ambiente con poca cizalladura, donde la vorticidad es inducida por otros mecanismos. En cuanto al SRH3 y el tipo de cizalladura, vamos a ver tres casos. En el primero, vamos a suponer una SRH3 0 y cizalladura omnidireccional, como se muestra en esta autógrafa. Cuando tenemos estas condiciones, llegamos a la situación que nos encontramos al final del vídeo anterior. La corriente ascendente dobla la línea de vórtices que cruza perpendicularmente, formándose así dos pares de vórtices que estrangulan la corriente ascendente. La rotación siempre va asociada con perturbaciones de presión negativa en el centro de rotación. Así, los vórtices situados a ambos lados de la corriente ascendente llevan asociadas bajas presiones relativas y provocan ascensos, lo que induce a la división de la corriente ascendente. Este fenómeno se ve reforzado por la aparición de la descendente. Ahora bien, como las dos corrientes ascendentes nuevas se han formado en ambos vórtices laterales, tendremos una corriente ascendente que presenta rotación ciclónica y otra anticiclónica. Los vórtices del medio no tendrán asociada ningún ascendente, ya que la fuerza de la descendente lo impide. Este fenómeno en donde se genera una supercélula ciclónica y otra anticiclónica se llama storm splitting. La supercélula ciclónica se desviará a la derecha del vector cizalladura, mientras que la anticiclónica lo hará hacia la izquierda, debido a la rotación que llevan asociadas. Esto provoca una característica de las supercélulas. Mientras que las tormentas normales siguen el viento medio, las supercélulas tendrán una trayectoria anómala con respecto al resto de tormentas. Tras esta división, es posible que ninguna de las dos adquiera mayor helicidad y se disipen rápidamente. Otra opción es que con el desvío adquiera suficiente helicidad relativa como para que la corriente ascendente tenga asociada suficiente rotación neta. Esta supercélula en entorno de cizalladura unidireccional, por lo general, no será tan intensa como una formada en entorno por cizalladura direccional. Vamos a verlo. Supongamos esta autógrafa y helicidad baja. De nuevo, desde una tormenta multicelular se puede llegar al storm splitting del cosa anterior. Ahora bien, si recordamos el vídeo anterior, al ser tan intensa la corriente ascendente, hace como un efecto muro absorbiendo y parando el viento, por lo que en una cara tendrá una alta presión relativa y en la otra baja. En el caso de una cizalladura que gira en sentido horario con la altura, vemos que en el lado derecho se nos forma un gradiente de presión vertical hacia arriba debido a la interacción de la cizalladura con la corriente ascendente. En el lado contrario, se forma un gradiente de presión vertical hacia abajo. Esto favorecerá al miembro de rotación ciclónica y desfavorecerá la de rotación anticiclónica, que se disipará rápidamente al no tener corriente ascendente. Al disiparse tan rápido el miembro anticiclónico, es posible que no se llegue a producir storm splitting. Si después del desvío adquiere mayor helicidad, el mesociclón de esta supercélula será más intenso y de mayor duración que el del caso anterior. Si la cizalladura girara en sentido antihorario, se vería favorecido el miembro anticiclónico. Por último, vamos a suponer el mejor de los casos. Alta helicidad y cizalladura direccional. En este escenario de intensa cizalladura, las corrientes ascendentes deben de ser intensas. La supercélula arranca con una tormenta unicelular en que la corriente ascendente, a pesar de ser muy intensa, se ve inclinada por la cizalladura. En este momento, la tormenta sigue la dirección del viento medio. Puede pasar que la primera corriente ascendente sea lo suficientemente intensa como para transferir la vorticidad horizontal a vertical. O pueda que deba retroalimentarse con el frente de racha de la bolsa de aire frío para que pueda inducir la vorticidad vertical. Cuando la corriente ascendente adquiere la rotación, la máxima vorticidad se alcanza a niveles medios. Los vórtices disminuyen de radio al estirarse en la vertical debido al ascendente y rotan más rápido por conservación del momento angular, creando un gradiente de presión vertical enorme. Este es el primer punto clave de gran intensificación. Cuando la corriente ascendente llega a este punto, ni siquiera la enorme cizalladura del ambiente es capaz de inclinarla y se mantiene vertical. Además, al haber cizalladura direccional, el gradiente de presión que se produce en el lado derecho también ayuda a intensificar el ascendente. El mesociclón formado bajo estas condiciones será el más longevo e intenso. Una vez se ha formado el mesociclón, la supercélula está en la fase inicial. El agua transportada por ascendente es enviada lejos de ésta por los vientos y niveles medios. Cuando precipitan, forman lo que se llama la corriente descendente de flanco delantero, o FFD en inglés. Como la corriente ascendente es tan extremadamente intensa, transporta enormes cantidades de agua que sostienen el aire, dando valores muy altos de VIL, que serán precipitados en la FFD, por lo que ésta llevará lluvias torrenciales junto con granizo y pedrisco que pueden ser de gran tamaño. Esta es la fase de desarrollo. A continuación, cuando los vientos secos golpean la pared trasera del ascendente, se produce un enfriamiento por evaporación ya que el agua al evaporarse absorbe calor. Este enfriamiento hace que el aire aumente de densidad y caiga, produciendo la corriente descendente de flanco trasero, RFD en inglés. Además, en ese lado del ascendente se ubica la alta presión relativa, ayudando también a la formación de la RFD. Debido a los fuertes vientos, parte de esa precipitación es depositada en la FFD, aumentando ésta aún más de intensidad. Debido al efecto pared comentado anteriormente que genera la corriente ascendente, el viento en altura diverge. A su vez, se generan los frentes de racha de ambas descendentes. Esto canaliza el flujo del ascendente estabilizándolo y fortaleciéndolo. Por si esto fuera poco, parte del aire de la FFD es engullido por ascendente autoalimentándose. Y para rizar más el rizo, la componente de la vorticidad paralela al movimiento del ascendente generada por la FFD es también engullida, aumentando la rotación en los niveles bajos y la corriente ascendente. Este proceso por la cual la ascendente adquiere la vorticidad superficial generada por una de las descendentes es el segundo punto de gran intensificación y se cree que es crucial para el desarrollo de los tornados. Pero esto lo veremos con más detalle en otro vídeo. Posterior a esto, se inicia la fase de colapso, donde una parte de la RFD invade al ascendente. Es la llamada descendente de oclusión. En esta fase es donde se produciría el tornado. La descendente de oclusión genera una región libre de nubes llamada Clear Slot. Tras esta fase, la ascendente puede regenerarse debido a los mecanismos de retroalimentación explicados. Este tipo de tormentas presenta unos signos clave para su identificación en el radar. En un entorno con bajalicidad, hemos visto que se produciría el Storm Splitting. Ahora vamos a ver la evolución en un ambiente con alta helicidad. En un primer momento, la tormenta aparecería como una tormenta unicelular. Otra composición interesante del radar es el EcoTop, que nos muestra la máxima altura de las nubes. En estos momentos se encuentra cerca de la zona de máxima reflectividad. En esta fase, la corriente ascendente es más intensa y alcanza EcoTop superiores de 12 kilómetros o más, y está menos inclinada. Además, logra sostener una gran cantidad de precipitación en el aire, lo que en el corte vertical se muestra como una zona balconada libre de precipitación llamada región de EcoDébil. Mientras tanto, en la vista horizontal de niveles bajos, debido a los vientos en altura, adquiere forma de coma o lágrima. Por lo general, la supercélula alcanza su estado de madurez a los 90 minutos aproximadamente. Debido a la gran intensificación que sufre la corriente ascendente, esta se vuelve completamente vertical y la zona balconada del corte vertical adquiere forma de gancho. Es la región de EcoDébil acotada, o VWR en inglés. Esto muestra la enorme fuerza de la corriente ascendente, que logra suspender todo el agua y el pederisco grande. En cuanto a la vista horizontal en niveles bajos, la supercélula también muestra forma de gancho, debido a la región de EcoDébil correspondiente a la zona baja del VWR. El máximo EcoTop lo tendríamos justo encima de la región de EcoDébil, el cual puede alcanzar los 20 km de altura. Debido al efecto pared que crea la gran ascendente, los vientos en niveles medios divergen, arrastrando los hidrometeoros con ellos, dando en la reflectividad horizontal una forma de V. Es lo que se llama V-notch. Esta región que adquiere la forma de V es la que corresponde con la FFD. Existe otra composición de gran utilidad para identificar supercélulas. Es el radar Doppler de viento. Este mide el viento en el interior de la tormenta y muestra una leyenda de colores en función de si se aleja o se acerca del radar. Los colores verdes y azules muestran el viento que se acerca, mientras que los rojos y rosas los que se alejan. Visto esto, si suponemos una supercélula, sabemos que en niveles medios tiene el mesociclón que rota. Si ponemos el radar en la izquierda de la pantalla, veremos que al existir rotación, en la parte de abajo de la representación del mesociclón, se mostrará color rojo, ya que esa parte se aleja. En la parte de arriba veremos el color azul, ya que se acerca. Esto nos indicará que existe rotación. En la vida real su observación es mucho más difícil de lo que se muestra aquí.